Porque es un equipo grande Quiere ganar cosas importantes Como yo lo quiero hacer Ya lo dije ahora Desde que se dio la oportunidad no lo dudé Y bueno, espero ahora todos juntos Poder lograr el campeonato, que es lo que quiero Bueno, pues decirle que Soy un jugador rápido Que juega por derecha y por izquierda También lo sé hacer como Centroavante, pues que si se acabe O sea un 9, es un jugador rápido Un jugador que Es goleador En el uno contra uno Puede hacer la diferencia Un jugador que también Cumple la función en defensa cuando el equipo Lo necesita y bueno En pocas palabras Estos son como mis Mis condiciones Para jugar dentro de terreno de juego Bueno, sí, la verdad es lindo Con jugadores que han conseguido Muchas cosas, Chicharito Hernández Cristian Paón Que también lo enfrenté cuando Jugaba en Junior Pienso que compartir con todos mis compañeros Va a ser importante Espero poder ganarme un lugar en el grupo Y bueno, adaptarme rápido Tratar de De crear un nombre en el equipo Tratar de marcar goles Como ya lo dije Que es lo que quiero hacer Y bueno, la verdad Jugar con estos grandes jugadores Va a ser una linda experiencia Sí, claro La verdad Me considero que Tenemos Las mismas habilidades No comparando Pero sí tenemos El estilo de juego Que es por banda El uno contra uno El marcar goles Entonces espero llegar a aportar Sé que Que esperan mucho de mí Espero Poder Aportar bastante en el equipo Como ya lo dije Estoy muy ilusionado Con esta oportunidad Y bueno Siempre quiero entregar Lo mejor de mí En cada partido Gracias a todos Bienvenido Bienvenido Gracias a todos Hasta luego Hasta luego Bienvenido Bienvenido Chao 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 Chao